Este actor sin duda alguna era uno de los favoritos de la televisión, pero tristemente su voz se le fue apagando. Él era todo un galán y tenía a muchas personas a sus pies, pero por un fuerte contratiempo él desapareció de la pantalla chica. Manuel Zaval partió de este mundo el 23 de junio del 2009 con tan solo 53 años de edad. Desde el 2006 a él le diagnosticaron una enfermedad terminal en la laringe. En su momento Marisol Santamarina había mencionado que el actor había partido de este mundo a las 20-30 horas de aquel triste día en su casa en la Ciudad de México al lado de su esposa. Manuel había nacido el 22 de junio de 1956 en la capital mexicana. En la década de los 70 él debutó en cine, teatro y televisión. El hijo de Manuel Ruiz y la española Manolita Zaval inició su carrera en el cine en el 75 con la película El esperado amor desesperado. A partir de ese momento su carrera estaría llena de éxitos. En el 84 él grabó la telenovela Los años felices y luego en Los años pasan participó con la actriz Laura Flores. En ese mismo año él actuó en Guadalupe. Sin embargo en el 89 vendría su mayor éxito. Manuel participó al lado de Victoria Rufo en la segunda versión de la telenovela Simplemente María. Esta producción fue un enorme éxito no solamente en México sino en toda América Latina, Europa y algunos países de Asia. En el 95 pudo actuar al lado de Thalía. En la telenovela María la del barrio, la cual también tuvo mucho éxito. A partir de 1999 Manuel haría varias telenovelas infantiles como el diario de Daniela, Vivan los niños, Carita de Ángel, cómplices al rescate y su última producción. Sueños y caramelos en el 2005. La pérdida de Manuel sorprendió a todo el público. Él partió de este mundo un solo día después de su cumpleaños y de haber recibido un homenaje por sus 35 años de trayectoria. Por su delicado estado de salud Manuel no pudo asistir a su festejo. El actor ya tenía fuertes contratiempos para poder hablar, ya que apenas podía emitir unos cuantos sonidos y muy pocas personas le entendían bien. En el 2009, en el mes de mayo, Manuel tuvo una operación tras haber presentado contratiempos en la arteria carótida. Esto debido a las quimios que recibía por la enfermedad terminal en la laringe. Esta enfermedad se le fue diagnosticada en el 2006, primero en la laringe y después en la amígdala izquierda. El actor mexicano se caracterizó por ser un hombre elegante, muy amable dentro y fuera de la pantalla. Además se convirtió en uno de las galanes de la pantalla chica, más cotizados por el público femenino. Poco antes de partir de este mundo, Manuel le declaró a la prensa que a lo largo de su vida nunca le faltó nada, que por el contrario él recibió más de la cuenta. Su frase final dice lo siguiente, el día que tenga que morir le quedaría debiendo mucho a la vida. Hasta este momento gran parte del público mexicano sigue recordando las producciones de Manuel. A pesar de que él ya no se encuentra en este mundo, su estrella sigue brillando por esas grandes producciones. Incluso es importante mencionar que algunas telenovelas siguen transmitiéndose en televisión nacional, haciendo que su recuerdo nunca se pierda. Este fue el muro de la fama, dale like. A este vídeo suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.